Saludos y bendiciones amigos de Buenas Nuevas. Hoy nos honra con su visita a nuestra portada del mes de junio. Pastor René González, bienvenido pastor. Un honor para mí estar aquí contigo, gracias por esta oportunidad. Sabemos que son muchos años de ministerio. Comenzó en lo que fue el ministerio de alabanza y adoración y Dios lo ha ido llevando hasta el pastorado. Pero a qué edad y cómo fue que recibe ese llamado inicial de René, yo deseo que este talento tú lo dirijas al alabanza y adoración. Mira, yo tenía nueve años de edad, recuerdo como si fuera hoy, tenía nueve años de edad y de comedío al pueblo de Toa Baja donde yo me crié llegó a aquel barrio humilde un predicador que fluía en lo profético. Yo nunca había escuchado a nadie predicar, nada de evangelio, nada de religión. Yo a jugar en el patio. El detalle es que ese día este caballero llegó, empezó a orar por todo lo que estaban en la casa y después que oró por todo, mi mamá se acordó de mí. Pero yo me comparo con el rey David porque David cuidaba las ovejas de su padre y yo cuidaba las gallinas de mi padre. Así que me mandaron a buscar, llegué a la sala y vi un cuadro que nunca había visto en mi casa, mi papá llorando, mi mamá llorando. Los que estaban allí estaban confundidos. Y este caballero no se fijó ni en mi ropa, ni en la muleta que yo tenía en ese momento. Él simplemente dijo, vas a cantar, vas a predicar, el mundo conocerá de ti. Hay un pastor dentro de ti. Y yo tenía nueve años. De ahí pasó el tiempo y a los 18 años, todo aquello que este hombre dijo, confundentemente, Dios hizo lo que realmente había prometido. Porque Dios es un Dios que promete y cumple sus promesas. Amén. Estaba viendo ciertas entrevistas que decía que usted fue libre de una cierta enfermedad. ¿Cuál fue la edad? Yo nací con un soplo en el corazón y taquicardia. Se me suma una deficiencia en el hígado y me tenían clasificado con hepatitis. Así que tenía ese problema. Mi rodilla no tenía líquido. Así que yo tenía la rodilla deforme. Porque como desconocía lo que tenía, pues yo a veces amanecía con la pierna estirada y no doblaba. Así que como era chamaquito, no sabía qué estaba pasando, pues yo me pegaba una pared para movilizar la pierna. Y eso provocó que me deformara la rodilla y tenía los capilares, los músculos. Todo esto lo tenía horrible. Así que no podía fluir. Siempre estaba mirando a mis hermanos, porque somos una familia numerosa, 11 hermanos. Así que los veía ellos jugando en el patio y yo convaleciendo, esperando que alguien tuviera misericordia de mí. Yo estaba confinado a unos medicamentos. De cada dos semanas tenía que estar poniéndome inyecciones y medicamentos para poder fluir, para poder moverme. Y yo llegué tarde a estudiar en la escuela, porque mi condición de enfermedad no me lo permitía. Pero estoy bien. Hablamos que a los nueve años recibió esa palabra. ¿Cuánto tiempo pasa desde los nueve años hasta que por fin ya está en vueltas? Pues eso es lo curioso, porque nueve años, entonces tal vez a veces uno espera que esto se dé rápido. Y hay cosas que se dan rápido y hay cosas que hay que esperar. Entonces alguien dijo, la espera y desespera. Señores, yo tuve que esperar hasta los 18 años de edad. Ya cuando uno se peina a uno mismo y se pone el perfumito y uno se enamora y ve a la muchachita, pues el detalle es que a esa edad fue que el Señor vino a hacer algo poderoso en mi vida y arrancó de mí. Yo recuerdo que de cada seis meses, aparte de los medicamentos que dan, los tratamientos, yo tenía que ir al hospital para hacerme un chequeo general. Y en esa época, cuando me hacen el chequeo, la enfermera se ríe, el doctor dice, tengo buenas noticias, ya no te vas a poner más la inyección. Porque yo todavía, a mis 16 años, yo lloraba cuando me ponía la inyección. Porque eran un millón, me acuerdo, como si fuera un millón doscientas mil unidades de benzetatil. Así que eso ardía, dolía y me tumbaba. Pero qué lindo es cuando me dijeron que ya no tenía que volver porque ya lo que me estaba afectando ya se había ido en mi cuerpo. Para mí eso, eso no tiene precio, eso lo vivo y lo hablo donde quiera que me paro con orgullo porque tengo un Dios que es sanador. Amén. Sabemos que en un momento dado estuvo pastoreando jóvenes. Yes. Que se fue, ¿verdad? Como que el camino y el inicio. ¿Cómo se da esos inicios y cuáles fueron algunos retos y algunas cosas que usted recuerda de esa etapa? Bueno, esto es a raíz de los viajes que doy. Ya comencé a grabar, ya comencé a viajar. Entonces, me di cuenta que el sistema que se estaba utilizando en la iglesia estaba un poco obsoleto y no nos generaba resultados los que queríamos. Y empecé a viajar y ver modelos. Y entre los modelos que veía, ya no era el presidente de los jóvenes, sino que era un pastorado juvenil. Y curioso, porque yo estaba en aquel entonces en un concilio de la iglesia de John Mitchell Ward y los americanos utilizaban el concepto, un pastor de jóvenes. Así que yo vine con ese concepto revolucionado y le dije al pastor, si alguna vez me vas a tomar en consideración, considerame para los jóvenes porque estoy dispuesto. Así que lo hicimos, mi esposa y yo nos lanzamos a ser los líderes de jóvenes, aunque el reto mayor era convencer las otras iglesias del distrito porque no nos aceptábamos como pastores de jóvenes. No nos aceptaban, simplemente éramos líderes de jóvenes o presidentes de jóvenes, pero pastor, no, pastor hay uno solo en la iglesia. Así que ese concepto pastoral no lo tenían claro. Hasta que poco a poco fuimos rompiendo como punta de lanza, rompiendo el hielo, hasta que se abrió el espacio y a hoy hay pastores que ni votándolos se acaban. ¿Alguna experiencia que recuerde de esta etapa? Maravilloso, el nosotros poder ver que, y este es el cuidado que hay que tener y por eso entiendo el recelo de los líderes de aquel entonces, porque nosotros teníamos una congregación prácticamente más grande que la congregación de la iglesia, la congregación original. A nosotros se nos metían 200, 300 jóvenes en nuestro culto y nosotros teníamos que atender a todos esos muchachos y eran más que la congregación, porque la congregación no pasaba de 300 personas. Así que eso tal vez trajo un poco de animosidad y un poco de incomprensión. Y esos son los retos que tú tienes que saber manejar porque tú no trabajas para tu propio reino, tú trabajas para esa iglesia. Así que yo tuve que enamorar al pastor junto a mi esposa y entenderle que nuestro trabajo era para el beneficio. Eran nuestros hijos y todavía nosotros no teníamos, ¿verdad? Bueno, renecitos pequeñitos, no teníamos jóvenes, pero el detalle es que trabajábamos para la juventud que tanto lloraban los padres porque ellos iban a la iglesia y sus hijos estaban en la calle. Así que Dios empezó a darnos gracias de ir rescatando, rescatando, rescatando y haciendo la voluntad de Dios de aquí, no para llevarnos la gloria, sino para la gloria de Aquel que nos llamó. Ahora nos movemos a cuando surge Casa de Júbido. ¿Cómo fue esa transición? ¿Y qué cosas nos puede decir acerca de su congregación? Tú me estás entrevistando y yo te voy a hablar bien claro. No fue la mejor, no fue la mejor. La transición no fue la mejor. Primero porque teníamos el llamado. Dios comienza a hacer cosas a nuestro alrededor. El pastor de turno de la congregación donde estábamos muere y al morir el pastor la iglesia nos pide a nosotros como pastores, a mi esposa y a mí. Así que nos solicitan y nosotros estábamos dispuestos, pero el concilio no estaba... porque nosotros necesitábamos lo que son credenciales y un protocolo de cosas que se necesitan y no las teníamos. Así que el concilio no aceptó la petición de la iglesia y empezó el proceso doloroso donde tú te sientes rechazado, donde tú sientes que tienes que tener cuidado porque si lo tomas personal te sales de foco, te enferma, te duele. Y empezamos a entender que Dios estaba en control, nos dolió el proceso. Así que nos quedamos en la iglesia, vino un pastor nuevo y ese pastor como era nuestro amigo, nosotros no queríamos hacerle un desaire y él no tenía culpa de lo que estaba pasando internamente. Así que él llegó como candidato y nosotros levantamos nuestra mano para trabajar con él. Estuvimos cuatro años trabajando arduamente, mano a mano con él. Y ahí fue donde él identificó nuestro llamado, entendió que nosotros estábamos en una transición y para poder nosotros ser cuidadosos como teníamos influencia dentro de la iglesia por nuestro trabajo, pues nos fuimos casi a una hora y algo para una congregación distante donde pudiésemos reunirnos y nadie se nos fuera detrás. Así que estuvimos allí por no hacer daño y cuidando también que ya no era René González el que mamá y papá lo conocen, ya era René González que ya grabó disco, que la gente lo conoce y yo no quería hacer ningún escándalo. Así que Dios nos bendijo con una tremenda iglesia llamada Maranata en Humacao y allí estuvimos un año hasta que emprendimos nuestro llamado pastoral en San Juan y nos conectamos ocho personas, ocho personas con el mismo corazón, con la misma intención, comenzamos esa obra de ocho, grupito de ocho. Después yo veía, teníamos el local y cuando yo veía que Damari estaba cantando, yo con la guitarra, Renécito pequeño con la batería y no había aire. Y tú veías que el blower y todo, el peinado se le iba yendo. Entonces el enemigo es bien malo porque ponía en mi mente y decía hasta donde tú has traído tu familia, mire lo que has hecho. Esos eran los pensamientos que venían a mi mente porque salir de una iglesia cómoda, una belleza de iglesia, a llegar a un punto, a puerta de tierra en San Juan donde lo que nos pasaba por el frente eran deambulantes, prostitutas, gente con necesidad. Pero allí fue que Dios puso en nuestro corazón y ahí comenzó esta historia llamada Casa de Júbilo. Hablamos de que hubo una parte y un proceso y hubo dolor. Ahora hablando de manera general, todos queremos crecimiento y todos queremos llegar a algún lugar, pero el proceso y el dolor es lo que mucha gente se queda ahí. Entonces, ¿cómo hacemos, ahora usted hablando como pastor, para salir de ahí? Mira, nosotros, primero no tomarlo personal. Si lo tomas personal, entras en una enfermedad que controla todo tu sueño y no te permite abrir puertas. Es más, es como cuando una persona tiene brisa, no sabe introducir la llave cuando mil veces la ha introducido por el mismo agujero. Entonces, te descontrola porque pierdes el control de tu propio movimiento. No tomarlo personal. Saber que Dios está en control y que todo tiene un tiempo. La Biblia dice que tiempo y ocasión nos acontecen a todos y no desesperarse. Realmente, nosotros, esto nos pasó como David. ¿Qué le pasó a David? David estaba en el palacio, tocando íntimamente en la habitación donde el rey estaba, donde descansaba. Ese era el lugar que le correspondía porque el profeta le había dicho que ese era el rey, que él iba a ser el rey. Entonces, estoy en el palacio, estoy en el lugar, pero ahora me toca irme otra vez del palacio y no sé cuándo llegaré. Eso trae confusión porque estabas a punto de entrar a tu destino profético, pero si te adelantas, no tienes el carácter. Y a veces yo digo que uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros es ocupar una posición de autoridad cuando nuestro carácter no nos sostiene ahí. No aguantamos la presión. Y hay que tener todas esas cosas bien claras y rodearte de gente. En la multitud de consejos, allí está la sabiduría. Entonces, en todo este crecimiento ministerial, pues obviamente crece la familia. Claro. ¿Cómo hacemos para tener una familia sacerdotada? Una familia que vaya creciendo contigo y obviamente enfrentar todos los retos que como familia uno enfrenta, pero ¿cómo hacemos para eso? Mira, yo aquí si me preguntan yo no puedo llevarme la gloria. Tengo que decir la mujer que el Señor me dio. Amén. Porque ha sido pieza clave en la crianza de nuestros hijos. Yo soy muy reservado o tengo mis recelos en ciertas cosas cuando son nuevas para mí. Lo pienso más, soy más calculador. Damaris es más libre. Él tiene un espíritu más libre en ese sentido. Y es más arriesgada que yo. Así que hacemos un balance. Nosotros nunca, nunca, nunca y fue nuestro plan desde el principio jamás vamos a hacer que nuestros hijos interpreten la religión como una carga y un castigo. Ellos tienen que disfrutar esto. Porque si tú no disfrutas las cosas, tú no las pides. Así que ellos disfrutan la iglesia, disfrutan estar allí. Lo más que me gusta a mí es que cuando en su crecimiento ellos cuando nosotros no teníamos ni la fuerza para ir a un culto, ellos nos hacían vestir porque ellos querían ir al culto. Así que hay que ir al culto aunque cueste que no puede, hay que ir porque ellos quieren ir. eso no tiene precio, eso es una belleza, ¿entiendes? No le prohibimos el disfrute. Ellos saben que han podido disfrutar de todo lo que han querido disfrutar y han probado aquí, han probado acá y se dan cuenta que lo que esto produce, que lo que Dios entrega, que lo que Dios ofrece es mil veces mejor. Es mil veces mejor. Nunca, nunca le exigimos no hagan esto, no hagan lo otro. Claro, eso no dice que nosotros no tengamos reglamento en la casa, sí los hay, pero le hemos permitido a ellos que disfruten y este ha sido el éxito. Aman el evangelio, aman al Señor porque lo disfrutan. Ahora, descríbame a René, a Darian y a Darinés. Mira, son tres cabezas totalmente distintas. Renécito es despistado, no sé a quién salió, sé de qué estábamos hablando. Ya saben, Renécito salió a mí, despistado, pero con un talento excepcional. Me gusta su carácter porque es dócil, es enseñable. Es este tipo de persona que se pondrá cerrero en un momento, pero cuando tú le muestras realmente el beneficio de lo que le estás diciendo, lo acepta y recibe la corrección. Darinés, Darinés es de carácter, tiene un carácter maravilloso, pero es bien tierna, bien tierna, tierna. Así los defino yo. Ella es bien tierna y tiene un corazón pero inmenso. Y la pequeña, pequeña, la pequeña tiene un talento glorioso, pero las cosas se tienen que hacer como ella dice. Tienen, ya tú sabes, yo, cuando ellos están en su mundo y toman decisiones, pues yo me he hecho para un lado, yo he decidido ser feliz. Y ahora hablamos de los hijos. ¿Cómo el rol de papá le ha ayudado a entender al Padre Celestial? Uy, yo recuerdo que cuando yo tomé a Renecito en mis brazos por primera vez, mi visión hacia mi mamá y mi papá cambió radicalmente. Me nació un llanto, una responsabilidad y yo digo, ahora entiendo por qué papi era como era, porque era protector, porque mi mamá era como era. Y me nació un feeling, un sentimiento bien tremendo. Y así veo a Dios como nos cuida, como nos ama. Yo vivo para mis hijos, vivo para mis hijos, yo no estoy pendiente, sí, tengo mi antojo, la verdad, siempre hay un antojito de uno, pero uno vive para los hijos. Y así veo a nuestro Dios, Él vive para nosotros, Él, bueno, así yo lo defino. El cielo se desprendió de lo más grande para rescatar lo más grande de la tierra. A ese nivel nos ve Dios. el mismo salmista lo dijo, ¿quién somos nosotros? Para que tengas memoria de nosotros, ¿quién es el hombre para que, para que piensen en Él? Lo, lo pusiste, lo hiciste poco menor a los ángeles, pero lo has vestido de honra y de gloria. Ese es el nivel. Somos la niña de sus ojos. Nos ama, nos ama. Pastor, y háblanos de los próximos proyectos. Estoy feliz, estoy, bueno, estoy promocionando el libro, el libro Podemos Lograrlo, cómo mantenerse enfocado en medio de los procesos y el disco que estoy haciendo. Estoy casi, casi inclinado a ponerle como tema al disco Él Cuida de Mí, porque viendo toda la temática de las canciones corren hacia esa esquina. Pero es un disco maravilloso que trae unas sorpresas lindas. Nada más, voy a decirlo ya, punto. Mira, Renesito va a cantar. Vamos a empujar a Renesito para que la gente vaya viendo el talento que Dios le ha dado y la pequeña espectacular. Una voz lindísima, una unción bien linda y yo estoy bien contento porque ellos están envueltos en este proyecto y me gusta lo que el Señor ha puesto en mi corazón para esta propuesta musical y estoy feliz y espero que usted la pueda disfrutar cuando la tenga en su mano. Pastor, ya hablamos sobre sus familias. ¿Usted está listo para escuchar lo que ellos tienen que decirle a usted? Yo me he portado viejo. Espero que hables bien de mí. Y ahora estamos con la familia González Grillo. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Yo soy González y yo soy los Grillo. Ahora quisiera que cada uno me pudiera describir al Pastor Rene González o al Padre Rene González. Yo lo veo como una persona bien dedicada al Señor. Yo lo veo como una persona bien, o sea, yo estoy bien orgullosa de lo que ha sido mi papá y lo que ha alcanzado. Al igual que todo lo que ha alcanzado me ha dado a mí de conocer y puedo dar testimonio de que yo seguiré haciendo y usándolo poderosamente. Amén. Pastor Ana María. ¿Cómo puedo describir a mi esposo? El mejor regalo de Dios para mi vida. Entro a mi vida en el 85 hasta que encalculo y hasta el día de hoy ha sido una bendición. Me reta cada día ser mejor porque ese es su corazón. Su corazón es que los demás puedan crecer, que los demás puedan alcanzar su propósito. y ha sido un buen y excelente padre. Y estamos súper, súper orgullosos de él y de todo lo que él ha alcanzado pero sobre todo el papel que él juega en su casa que ha sido el más grande. Esta es la chiquita de la que él hablaba ahorita. Bueno, pues mi papá ha sido una gran inspiración a mi vida. Gracias a él pues tengo esa vena ya de escribir, de componer mis propias canciones, ya sea canciones, poemas, todo. O sea, ya eso está en la sangre. Y pues le doy gracias a él por siempre estar ahí a pesar de que tener sus cosas sus viajes y eso siempre está ahí para nosotros y nunca ha faltado. Así que yes, I'm happy. Y yo que puedo decir añadiendo a las palabras de mi hermano todos pensamos igual de él. Él es una inspiración para nosotros. Él es el más gracioso del mundo. Él es un así como tú lo vayas a borrar así muy en todo momento. O sea, él no cambia. Él es igual en todos sitios y si admiramos eres el mejor. Díganle algo que tiene bueno, yo, esta señora ya yo he invertido mucho en ella así que me quedo con ella. Y estos son mis retoños yo los amo los quiero un montón de verdad que sí que me hacen sentir orgulloso y gracias a ellos soy papá. Gracias a ellos soy papá. Así que gracias por tolerarme y no despertarme cuando me ven dormido en la sábado. Estas son las buenas nuevas las un las las